El alma de Nake habita en las profundidades de su calendario, perseguido celosamente por la joroba hipotética de un camello abeduino. Nake tiene en sus días horas interminables computadas en tres megagésimas de nodión y un antiguo escapulario prendido a su silla de mimbre en las aristas tenues de su imagen sepetentrional. Nake tiene en su alma entre esqueletos de números buscados insaciablemente por los hombres de mi planeta.